Música ¿A dónde nos metimos? Wanda, ¿qué es este lugar? Lindo, tan raro de vecino, estos pibes, ¿no? No, me muero, me muero ¿Ahí quién está? ¿Eh? ¡Mirá quién está! ¡Hola! Hola ¿Qué haces? Qué bueno ver caras conocidas, ¿no? En este lugar me asusté un poco cuando llegué Sí ¿Te acordás de mí? Sí, sí ¿Cómo olvidarte, no? ¿Y viniste sola? Sí, sí, porque yo estoy sola, acabo de llegar Soy nueva en la ciudad Ah, bueno, bueno, ya nos vamos a ocupar de que conozca gente Dale, gracias Vamos a tomar aire